De esta forma, en este escenario, concluimos esta ceremonia recordando este hecho importante, el 100 aniversario tanto del Plan de Ayala como del Pacto Xochimilco-Zapatavilla. Nos informan que viene la cabalgata, y hasta la cabalgata San San Gregorio, que viene hasta este sitio, que salió desde el día primero de este mes, y ya está en camino para que les invitemos a los que gusten acompañarlos, porque llegando ellos hasta este punto, les vamos a invitar a trasladarnos, ahí justo donde nos ha señalado uno de nuestros oradores, el sitio donde anteriormente fue un hotel, donde se reunieron, en el Pacto Xochimilco-Zapatavilla y Francisco Villa. Y ya vienen en camino, y nosotros desde este punto, les despedimos a nuestros invitados del Presidio, con ese aplauso fuerte de todos ustedes. Comentadamente, les despedimos, nuestra ceremonia concluye, pero habremos de quedarnos, invitarnos a todos, porque llegando la cabalgata que viene de Morelos, que viene con todos los entusiasmos en ese recorrido, para con ellos acercarnos ahí a la de...